amigos y amigas muy buenos días a todos muy buenas noches ya son ahorita andamos aquí en la tienda hoy que viene siendo ya no sé ni en qué día estoy viviendo pero andamos ahorita aquí en la tienda yo y chicle como pueden ver estábamos en la casa fuimos a llevarle lonche a mi esposo y nos salimos a la tienda a comprar unas cosas que le estaba haciendo de siria que no quiero ir a la tienda porque tengo flojera si supieron que a mí me da tanta flojera ir de compras sólo que sepa lo que ando buscando entonces si me voy de compras pero si no no también a mí ahorita venimos aquí a la tienda porque venimos a comprarle a esta niñita acondicionador y siempre yo siempre me he lavado mi cabello antes de que empezar a usar el shampoo para la caspa empecé con estos suaves o shampoo suave que es el más baratito siempre he usado esto desde muchacha y siempre me ha gustado los resultados que tiene así que la chiclecito le compro este porque esta niña tiene pelo de muñeca se le enreda tanto ya ven cuando tienen barbies uno o muñecas que las peina uno y la muñeca el cabello todo hecho bola pues así lo tiene esta niña así que ocupo comprarle este ese acondicionador y luego algo para echarle en el cabello después de que todavía uso el acondicionador ese todavía le tengo que echar algo en el cabello para podérselo desenredar y aún así batallo bastante muchísimo por eso te digo tiene en mi muñeca con pues es mi muñeca pero si si tiene pelo de muñeca esta niña así que también vinimos a comprar frutita porque ocupamos fruta en la casa ahorita que todos andamos medios todavía todos en la casa ya andamos pues medios es andamos ya sanos más sanos que enfermos pero esta enfermedad esta enfermedad está media rara porque noto que todos como que de repente recaen la niña se despertó hoy en la mañana con voz ronca y luego mi esposo también lo miro con ojos así medios caidones como que no anda muy muy alegre que digamos y todo tiene que ver con esta enfermedad como que se le va a uno pero de repente le vuelven los síntomas otra vez luego también otra cosa lo noto así que anda medio rarito porque yo hace unos días esperenme poquito hace unos días de repente nos subimos a que fue el primero de enero fuimos a comer con el papá de él y un día anterior me había tocado trabajar y luego llegamos pues llegué a la casa y lo recogí y nos fuimos a dar la vuelta nada más andar manejando en las tiendas andar a ir a comer papitas que les dije con quesito a no no les platiqué pero nada más fuimos a comer unas papitas con quesito como un antojito que traíamos llegamos a la casa ya tarde y nos metimos todos a la casa y en la siguiente el siguiente día cuando fuimos a comer con el papá de él nos salimos como a las dos de la tarde para afuera y cuando nos subimos a la troca dijo mi esposo cuando viste batiendo la troca le dije no y dijo porque encontré todo en el piso todo lo de las cajuelas estaban en el piso todo absolutamente de las cajuelitas lo habían sacado y dice está raro porque casi estoy seguro que yo le puse el cantado a la puerta pero pues estaba como un 89 por ciento seguro que lo había hecho porque casi siempre lo hace pero no estaba muy seguro exactamente de estar pues 100% seguro así que como que andaba así medio preocupado porque dice que como se atreve a alguien ir hasta afuera de la casa y sabiendo que al abrir la puerta de la troca o del carro se va a prender la luz como que tienen mucha como no quiero ser a usar una palabra así fea pero tienen mucho como dicen por ahí los web sino que se avientan a hacer algo así sabiendo que alguien los puede mirar y puede causar que a lo mejor hasta terminen en la cárcel o nunca sabe uno así que han dado así medio preocupado él así como que se siente medio raro porque cada rato lo digo que se levante la noche y como que va a ir revisa va a ir revisa a ver que a ver si los carros están bien a ver si nadie se ha metido a la casa así que le quedó yo creo la espinita de eso y lo he notado así como que anda un poquito preocupado pues y luego con la enfermedadita esta que nos dimos que nada más se va y luego nos regresa otra vez al rato así que lo he notado así medio raro pero digo que raro verdad rarísimo que alguien se haya puesto pues haya tenido pues el descaro de ir a meterse al carro de uno y haberle batido todo así que pues ni modo y ahorita que les estaba diciendo que no les quería decir como dice cierta gente que hay que huevos tienes unos hay ustedes saben que yo no hablo así pues no somos maltratadores no decimos maltratadas no no hablamos así muy golpeado como digamos pero que les platico que mi teléfono si mi teléfono si echa maltratadas yo lo he cachado y saben que son los iphones los iphones ya son más modernos eso sí se avientan maltratadas de repente ahorita les platico que fue lo que pasó espérame que ya se me cansó la mano bueno pues ya terminamos de comprar las cosas ahorita como les digo siempre vengo a la tienda a agarrar una o dos cosas vine a agarrar el acondicionador para el cabello de la niña y terminé agarrando otras cosas que que según yo ocupo pero bueno les platicaba que mi teléfono hecha maltratadas mi teléfono yo siempre había usado android nunca había usado iphones y de repente empecé desde que empecé a grabar vídeos agarré un iphone por lo mismo de que graba con muy buena resolución con la cámara de enfrente y se acuerdan cuando anduve haciendo la la competencia con mi hermano noe de déjenme quedarte un poquito adentro por mientras que les termino de platicar porque está oscuro afuera que por cierto nunca nunca se cumplió lo del pastelazo porque se me echaron para atrás a la última hora pero pues bueno me acuerdo que un día cuando andaba en tejas de vacaciones le iba a mandar una un mensajito y le dije que le iba a dar el pastelazo o algo que le iba a comprar un pastelazo y jugando le dije te voy a dar el pastelazo en el puro hocico ya ven que nosotros así platicamos nos decíamos cosas así como peleándonos pero yo le puse puro hocico y luego de repente me mandó una carita así como y luego dijo irene hecho maltratadas y en eso le me mandó una foto con el de este un circulito alrededor donde no decía puro hocico decía p u t o hocico dije que como que eche una maltratada de mi teléfono nada más así entonces dije no pues no sé si yo nunca ya ven que con otros teléfonos cuando de repente uno usa una palabra como que la guarda para usarla más adelante como que la memoria la guarda pues pues no nunca había usado esas palabras y que no entiendo porque la puso y luego de repente no sé qué estaba haciendo y otra vez puse puro y me volví a poner la maltratada así que dije saben que les tengo que decir a todas mis amigas y amigos en youtube que tengan cuidado porque si de repente por alguna razón voy a usar la palabra puro de repente y no me fijo cuando esté mandando los comentarios que les vaya a mandar un maltratadona y se queden como me maltrató la maguita no soy yo es mi teléfono y nunca nunca me había pasado esto con otros teléfonos me pasó con con el primer iphone que compré yo así que yo pienso que los iphone son del diablo porque echan maltratadas sin que uno se las se las ponga y si el otro día algo algo también dijo mi hermano mi hermano papá tequila el más grande y de repente que va va vamos leyendo y dijo algo de que él era él era bien prostituto o algo así y dijo mi hermano ramón ay dime para si sí orar por ti pero él no trató de decir eso trató de decir otra cosa y el teléfono se lo acomodó y le puso algo malo así que amigos si de repente los maltrato por los comentarios hay que agarrar vuelo ahorita ya que ya que tenemos a quien echarle la culpa voy a agarrar vuelo y los hay puras maltratadas no acuérdense yo no hablo así yo no crecí hablando así así que si de repente algo pasa es mi celular el celular del iphone a ver amigos pues ya voy a meter las cosas del carro ya nos vamos a ir a la casa no creí que iba a estar tan alusado tiene muy buen muy buena luz aquí afuera ahorita el celular pues bueno ya nos vamos ya terminamos de comprar lo que vinimos a comprar ya nada más mi chiclecito bien ayudadora ella ella siempre siempre me ayuda en todo echando luego luego las cosas al carro y acomodando las cosas les digo en mi compañerita de de siempre bueno mis amigos ya me voy a la casa me voy a preparar una rica ensalada que fue lo que compré en a sam's club así que me voy a la anda poniendo no sabe ya le andaba poniendo el jugo arriba al pan pero fui compré cosas para hacerme una ensalada porque tengo tantas ganas de algo fresco una ensalada rica llena de verduras y pollo pechujita de pollo de la de de los pollos roquizados de sam's club así que mis amigos gracias por haber venido conmigo acuérdense si los maltrato no soy yo y hay que tener cuidado porque la gente se está haciendo más descarada como les digo ya nos batieron el carro la troca y nada más se robaron una navaja y unos lentes que no fue mucho pero de todas maneras que descaro de haberse metido a los carros bueno los quiero mucho los miro hasta la próxima besitos a todos adiós